¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. Pues bien amigos, vamos a meternos de lleno en la información y es que el día de hoy la escudería Mercedes presentó el W13, el monoplaza con el que Hamilton y George Russell estarán peleando el campeonato de constructores y de pilotos en una presentación bastante sencilla pero agradable por parte del equipo Mercedes en el cual vaya, nos presentan su monoplaza. Regresan y como lo estamos viendo aquí en la pantalla, regresan al color gris plateado, un auto la verdad bastante, bastante lindo, me agrada y es que en esto quiero hacer alusión, la Fórmula 1 en verdad, este reglamento que se mandaron para este año, espectacular, es que no hay auto feo, en verdad no hay ningún monoplaza feo de esta temporada por donde le busques, todos tienen sus cositas, todos tienen sus detalles, un auto, no sé, usted, acompáñeme aquí a observarlo, tiene de todo, está trabajado bien aerodinámicamente, me gusta el color, otra vez este plateado ya dejando el negro de un lado, la verdad se ve bastante bonito el monoplaza de la escudería Mercedes, que por cierto ya el día de hoy ya lo estrenaron también en un filming day en el circuito de Silverstone, también estamos observando algunas imágenes ya del monoplaza que está en pista, no porque todos los equipos o la mayoría de los equipos nos está presentando lo que son maquetas, pues bien rápidamente van al circuito y ya estrenan su monoplaza con el que estarán compitiendo en los test de pretemporada, aquí lo estamos observando en su filming day en Silverstone, ahí en piso mojado, la verdad es que se ve bastante, bastante agradable el monoplaza, aquí lo estamos viendo ya en la toma lateral con estas tapas y me gusta, me gusta lo de las tapas, cómo se ve con estos neumáticos ya de 18 pulgadas, ahí jugando un poquitín con este verde fluorescente, la verdad que se ve muy agradable, también estamos observando aquí la toma lateral y lo que llama mucho la atención son las tomas de aire que le da, ojo, cierta similitud, un poquitín a las tomas de aire de Alfa Tauri, ¿por qué? porque todos los equipos están sacando diferentes tomas, es donde todos los proyectistas están jugando, aquí vemos el alerón trasero también bastante trabajado con Petronas, el patrocinador, uno de los patrocinadores principales junto a Ineos de la escudería Mercedes, me gusta, la verdad es que, insisto, no hay con qué auto quedarme, obviamente tienes tu favorito, pero todos están muy muy bonitos, vemos el alerón delantero, cómo ya tiene los cuatro planos, cómo marca el reglamento también, interesante, interesante el trabajo que se aventó la escudería Mercedes, Mercedes, bien trabajado el auto, y miren ustedes en la comparativa del ala delantera, estos planos de Mercedes están más curvados, esto para un mejor flujo de aire, y como vemos también a los de Ferrari están un poco más planos, son conceptos diferentes, me agrada la idea de los dos, repito, ¿cuál va a funcionar? hasta el tiempo, ¿no? Ahorita pueden decir una cosa, se puede decir otra cosa, hasta no verlos rodar es cuando vamos a ver cuál de los dos va a andar mejor, cuál monoplaza, ¿no? Que ya comentábamos, ya Mercedes lo llevó, ya a Silverstone, ya hizo ahí su filming day, de los dos que tienen programados por temporada, recuerde que son solamente 100 kilómetros. Y otro equipo, precisamente, que también ya llevó a Fiorano, su monoplaza es la escudería Ferrari, los de Maranello, tanto con Carlos Sainz como con Leclerc, ya probaron, ya aceleraron el F1 75, vamos a ver, vamos a ver, buenas sensaciones, me gusta todo esto porque se está calentando la Fórmula 1, y ahora sí tenemos actividad en pista, vemos aquí la toma de pista, precisamente del Ferrari, lo que comentaba del alerón, es completamente diferente al de Mercedes, es muy, muy diferente, es de llamar la atención como el de Mercedes está más curviado, y el de Ferrari es más recto, obviamente con sus cuatro planos, ¿no? Pero de llamar la atención esta diferencia de las alas delanteras de los dos monoplazas. También, otro equipo que ya, ya probó, se fue a Silverstone también, fue Red Bull, aunque ellos, la verdad, bastante, bastante en secreto, no quieren mostrar nada a la gente de Milton Keynes, por ahí salió alguna fotografía, nada más, en una calidad bastante, bastante churra, bastante fea, se dice que están probando bastantes configuraciones, algunas cosillas que no quieren, no quieren que se vayan a filtrar, entonces, pues, muy, muy en secreto, la gente de Red Bull ya está rodando también en Silverstone, se compartieron los tiempos, tanto Sergio Pérez, como Max Verstappen, 50 kilómetros cada uno de los 100 que permite estas pruebas. Repito, muy, muy buena normativa de la Fórmula 1, se sacaron un 10 con estos diseños, autos que verdaderamente parecen autos, porque aquí les voy a dejar en la pantalla, el Caterham, digo, por mencionar algunos de la época moderna de Fórmula 1, porque la verdad hubo bastantes feos, pero miren este Caterham, ¿qué les parece? A comparación de los autos actuales, ah, verdad, está bastante, bastante Federico, es que esto no se puede decir que es un auto de Fórmula 1, esto más bien es un dibujo animado, es calamardo, efectivamente, de Bob Esponja, aquí lo estamos viendo, eso no puede ser un auto de Fórmula 1, señores, en cambio, los actuales, la verdad, todos, todos muy, muy lindos, y urge, urge ya que inicie la Fórmula 1. Las palabras de Toto Wolf al respecto, como cada año, somos escépticos, si hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno, y esa es la mentalidad correcta. Mientras Hamilton comenta, al entrar este año, no me he fijado en ningún objetivo inicialmente, creo que naturalmente, cada individuo dentro de este equipo, ha trabajado hacia el objetivo final, de ganar el campeonato. Déjeme en los comentarios, usted, ¿qué opina? ¿Cuál auto le gusta más hasta el momento? A mí, la verdad, me gustan todos, obviamente, repito, tienes algún favorito, por ejemplo, la Livery, me gusta mucho el de Aston Martin, me gusta también el, ese que salió el día de hoy de Mercedes, el de Ferrari, se me hace una bestialidad el de Ferrari, me gusta mucho, y pues ahí está, ahí está, señores, entonces, siguen las presentaciones, vamos a ver al Alpine, que nos presenta con ese color rosa, que por cierto, no haga caso a todas las fotos filtradas, no haga caso, porque por ahí sale una de Alpine, bastante, bastante horrorosa, pero no es. ¿Vale? Entonces, ya está, todo listo para irnos a los test de pretemporada, suscríbase al canal, es completamente gratis, su servidor y amigo Ricardo Ponce, les agradece el favor de su atención, y con esto llegamos a la bandera de cuadros, esto fue Racing Team, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!